Llegó la puerta de Rooms2Go y tengo 800 dólares hoy, señoras y señores. Mire, sabías que comprar un buen matre es una inversión. Duerme tranquilo e invierte en ti al adquirir un matre que sea adecuado, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Rooms2Go contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el matre que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador, tenemos la variedad de matres disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Para más información visita nuestras tiendas o accede ahora mismo Rooms2Go.pr, lo repito, Rooms2Go.pr, Alex. Jan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿De dónde viene? De Cagua. ¿De Cagua, de la clase de la duanda? Sí. ¿Cómo se llama la clase de la duanda? Firex. Muy bien. Mi amigo, Jan, hay 800 dólares. Hay 20 llaves, Jan. En una de esas llaves, es la llave que abre la puerta de Rooms2Go. Ya tiene un número en su mente. ¿Cuál es el número, Jan? Número 5. El 5. Dale, Jan, coge la 5. Adelante. Ahí está. Señoras y señores, 800 dólares. Se van, ahora es. ¡Ay! ¡Y! ¡Se van! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡No! Oye, Jan, ¿tú quieres otra llave? Sí. Hay que bailar. ¿Sí? ¿Ah? Vamos allá. Vamos allá. Eso es, muy bien. Hay 800 pesos, hay que hacerlo. Son buenos. Jan. Tiene que haber a que bailar. El pasito de Grupo Manía. ¿Estás ready? Vamos allá. Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, dum. 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 Está malo como el bailar, ¿eh? Ok. Jan, ¿cuál es el número? ¿Se ganó otro número? La 7. La 7. Vámonos con la 7. Ay, 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 ay. Será la 7. El número de la buena suerte para el guro. Vamos a ver, Jan. 800 dólares. Gracias, Room to Go. Y se acerca. Y. ¡No! Gracias, Jan. Pasé por ahí. Bueno, próximo participante. Eduard. ¿Estás bien, papá? Sí. ¿Tienes el número en tu mente? Sí. ¿Cuál es el número, papá? Ah, sí. La 8. La 8. La 8. Dale con la 8, mi amigo Eduard. Vámonos, Eduard. Se acerca. Son 800 dólares la 8. 800, la 8. ¡Ay! 800 y... ¡Ay! Eduard, gracias por ahí. Eduard es tímido, es tímido. ¿Está bien, Eduard? Venga para acá, Jair. Jair. ¿Cómo estás? Bien, bien. Jair, ¿tiene el número en su mente? Sí. ¿Cuál es? El 3. ¿Por qué el 3? ¿Por qué el 3? ¿Por qué el 3? Sí. Dale, Jair, coge el 3, vamos. Se van. Vamos. Hay 800 dólares, gracias. A Rooms to Go. Ay, 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 ay. Y, y. Se acerca la llave. Y, y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. 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 Llena la 3. Señoras y señores, Jair, te llevas de los 800 dólares. ¿Cómo? Yair, se acaban de llevar los 800 dólares. Ay, señor, 800 dólares. Yair, ¿y qué vas a hacer con los 800 dólares? Cuéntame. No te crees bien. Lo está todavía pensando él. Muchas felicidades, Yair, gracias por estar con nosotros. Llévate ahí el maletín, los 800. Ahí no están, pero para que sale el fronte. 800 dólares, dale por ahí, Yair. Se los llevó, señores y señores. Gracias, Rooms to Go. Mira quién está aquí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago. Cuéntame, estamos listos. Me está sorprendiendo cada vez más. Esta semana estuvo brutal. Gracias. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy, Mago? Gracias, gracias a todos. Mira, antes de comenzar, le voy a mandar un saludo especial. Está en recuperación, tuvo un accidente, tiene la pierna con un yeso. Es Hansel, nuestro amigo Hansel, que él es Mago. Claro. Está viendo el programa ahora mismo, así que pronta recuperación. Gracias por todo. Éxito, mi hermano. Gracias por todo lo que haces por la magia. Claro. Gracias. Ok, Alex. Ahora, por lo regular, pues sí, utilizo mucho mis cartas. Claro, claro. Pero no, los magos utilizamos cartas. Hoy, no necesariamente voy a utilizar las cartas. Ok. Hoy voy a utilizar una copa de cristal. Ajá. Y dos chapitas de póker. Y dos chapitas de póker. Dos chapitas de póker, ok. Una azul y una roja. Roja. Entonces, no voy a utilizar las cartas, pero sí voy a utilizar la cajita. Ok. Dale. No utilizo cartas hoy, la guardo. Ok. Ok. Entonces, Alex, yo voy a colocar las chapitas rojas y la azul dentro de la copa. La quiero tapar con la copa. Es una copa de cristal para que se pueda apreciar y no la pierdan de vista. ¿Está bien? ¿Aquí? Mírala ahí. Ahí se ve. Entonces, Alex, yo le voy a dar como un shake, como una meleadita. Dale. Y algo va a suceder. ¿Está bien? Digo, esto es un ejemplo. Examina la copa. Mírala por dentro bien, el fondo, no tiene algo especial. No, no tiene nada. Mírala ahí. Nada ahí, solamente una copa. Una copa. Ok. Entonces, ahora, mira lo que hacemos. Vamos a hacerlo una vez más. Alex, te pregunto. Ajá. ¿Azul o roja? Dime una. Roja. Roja. Ok. Alex, voy a coger la cajita. Ajá. La voy a poner encima de la copa. Y quiero que le pongas dos deditos encima a la caja para que no se caiga. Yo voy a mover la copa, como mismo acabo de hacer. Ok. Pero no quiero que la caja se caiga. Así que quiero que le pongas dos deditos encima solo para que no se caiga. ¿Está bien? Ok. ¿Roja o azul? Roja. Roja. Ok. ¿No quieres la azul? No. ¿Seguro? No. ¿Seguro? La roja. Ok. ¿No quieres la azul? No. La roja. Ok. Voy. ¿Te pregunté? Dale. Alex, escogiste la roja. Sí. ¿No quisiste la azul? No. Ok. Mira lo que pasa con la azul entonces. Una. Dos. Y tres. Alex. 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 Ahora voy a levantar la copa suave para demostrar. ¿Tú escogiste la roja? Sí. La roja es la única que se queda dentro de la copa. Y dentro de la cajita, Alex. Alex, coge la caja. Alex, coge la caja tú mismo. Levántala. Alex. Muévela. Hay algo ahí. Alex, abre la cajita. Que se vea claro en cámara. No, no, no. No, eso no fue para ti. Y mira. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? Gracias, Alex. Hansel, un beso para ti también. Y todos los que quieren saber, ¿verdad? Es referente a los shows de magia. Mago MC Instagram. Mago MC Facebook. 939-284-7175. Mira, vete por ahí mismo con la mesa por ahí. Ok. Vete por ahí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Señoras y señores, cada vez me encantan más los trucos. Bueno, y ahora nos vamos, señores y señores, con nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox. Limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar. Por eso, hoy destacamos a Clorox Bleach Anti-Splash, el cloro número uno del mundo que no salpica. Así es, tu aliado en tu hogar, hecho en Puerto Rico. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Selectos, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% Boric. El carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Y tengo aquí a Doña Luz. Doña Luz, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Me alegro mucho. ¿De dónde nos acompaña? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y con quién anda hoy por ahí, Luz? Con mi nieto y con Héctor y Sebastián. Ah, perfecto, muy bien. Oye, Luz, ya usted ha visto el carrito de compra, ¿verdad? Como hay que empujarlo y llevarlo hasta allá. Hasta allá. ¿Usted está preparada? Bueno. Vamos para allá, Luz. Vamos a ver. Vamos para allá. Mire, Luz, yo necesito que usted, primero que todo, Luz, empuje un poquito para adelante y para traer el carrito para que vea cuánto pesa. Yo necesito, Luz, que usted lleve el carrito y lo lleve hasta este sticker de Puerto Rico ni para allá, ni para acá, que llegue exactamente aquí, Doña Luz. Así que ya usted ve cuánto pesa, ¿verdad? Dele para adelante y para atrás, Doña Luz. Pesa un poquito, ¿verdad? Ah, pues hay que darle bastante duro, Doña Luz, para que el carrito llegue a su posición. Luz, a la cuenta de tres. ¿Está bien, mi amor? Ok, Luz, estamos listos. Adolfo está listo. Jaycee, ¿estamos ready? Estamos ready, Quique. A la cuenta de tres, fuerte, Luz. A la una. Duro. Luz, llevas del carrito a las dos. Duro. A las tres, Luz, duro. Duro, duro, duro. Duro, Luz. Duro, Luz. Duro, Luz. Duro, Luz. Dale, Luz. Dale, Luz. Dale, Luz. Duro, Luz. Duro, Luz. Que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. ¡Sí! 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó, doña Luz! Luz, mira, felicidades. Te llevaste el carrito para tu casa. Muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros, doña Luz. Usted se lo merece. Gracias por estar con nosotros. Y ya yo estoy listo. Gracias, Luz. Pasé por ahí. Y ahora sí. Llegó el momento de jugar por 12,222. Él sabe lo todo, J.D. Así me invito a él. Ya estamos ready. Ya estamos listos. Hay muchos de los ganadores. Y esto se sigue poniendo bueno. Sigue la competencia por 12,222. Porque estamos festejando el año del 2. Y queremos que participes. ¡Anímate! Hace el intento. Solo envía a Sábelo Todo al 787-420-9020. Sí. Buenas noches a todos. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien. Wanda, ¿estás bien? Bien. Usted saludó a toda la vecina, ¿verdad? ¿Se acordó de todo el mundo? Sí, me falta alguien que... Dale, salúdala. Que se... Dale, salúdala. ¿Cómo se llama? Que me gufió a él ese día. ¿Cómo se llama? Frankie. Frankie, muy bien. Ok. Ok. Y entonces acá tengo a Sebastián y Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Héctor, anda con Sebastián, que es su hijo. Sí. Sebastián, ¿estamos ready? Estamos ready. ¿Y vienen de qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Podemos dar un saludito? Claro. Un saludito a todos los san-lorenseños que nos están viendo en manera de emergencia y a Luis, a José Arnaldo Rodríguez. Perfecto, muy bien. Y acá tengo a Luis y a Dana. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Dana, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y dónde está la bebé? Hoy está con la abuela. Muy bien. Está preciosa. Dios la bendiga. Amén, amén. Vamos a comenzar. Silencio total en el estudio. Comenzamos con Abraham y con Wanda. Recuerden que tienen que contestar antes de los 15 segundos. ¿Preparados? Wanda y Abraham, comenzamos. Primera pregunta. Abraham. Y Wanda, ¿estás segura que anunció a todos los vecinos? Que no se enfogore nadie. Acuérdense que después, los vecinos. Están todos. Muy bien, vámonos. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Osuna? A, Juan Marcos. B, Juan Carlos. C, Juan Pablo. Tiempo. C, Juan Pablo. Y eso es incorrecto. Era la B, Juan Carlos. Seguimos con Héctor y Sebastián del pueblo de San Lorenzo. ¿Cuál es el nombre de pila de la cantante Cani García? A, Carla. B, Encarnita. C, Encarnación. Tiempo. La A, Carla. La A. Incorrecto. La B, Encarnita. Próxima. Dani Luis. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Farruko? A, Efraín. B, Fabián. C, Carlos. Tiempo. B, Incorrecto. Carlos. Continuamos con Wanda y Abraham. Vámonos. ¿Qué número romano es este? A, 9. B, 8. C, 7. Tiempo. La B. La B, 8. Y eso es correcto. La B, 8. Seguimos con Héctor y Sebastián. ¿Qué número romano es este? A, 15. B, 25. C, 35. Letra A, 15. Letra A, 15. Eso es correcto. Continuamos. Dani Luis. ¿Qué número romano es este? A, 19. B, 29. C, 39. A. Él dice que la A, 19. ¡Correcto! ¿Qué? Continuamos. Wanda y Abraham. Jueguen su casa con nosotros. Aprenda y diviértase. ¿Cuál de los siguientes superhéroes no forma parte del universo cinematográfico de Marvel? A, Flash. B, Black Panther. C, Hulk. La B. La B. Incorrecto. Era A, Flash. Flash es de otro combo. Seguimos. Héctor y Sebastián. Es de otro. ¿Cuál de estos superhéroes tiene un martillo? A. Cyclops. B. Hawkeye. C, Thor. Tiempo. La C, Thor. Thor. ¿Y eso es? ¡Correcto! Thor. Seguimos. Próxima. Luis y Dana. ¿De qué color es la piel de Gamorra? Una de las integrantes del grupo de superhéroes. Los guardianes de la galaxia. A, azul. B, verde. C, rojo. La B. La B, verde. Y eso es correcto. Continuamos con Abraham y Wanda. Según la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento? A, amarás a Dios sobre todas las cosas. B, honra a tu padre y a tu madre. C, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiempo. La. La. ¡Correcto! Amarás a Dios sobre todas las cosas. Héctor y Sebastián, vámonos. Según la Biblia, ¿cuál de las siguientes plagas no azotó a Egipto? A, conversión del agua en sangre. B, muerte del padre de la familia. C, invasión de ranas. Letra B, muerte del padre de la familia. Letra B, correcto. La B, muerte del padre de la familia. Continuamos. Dana y Luis. ¿En qué dos partes principales está dividida la Biblia? A, primer capítulo y segundo capítulo. B, precuela y secuela. C, antiguo testamento y nuevo testamento. Tiempo. La C. La C. Correcto. Antiguo testamento y nuevo testamento. Continuamos. Wanda y Abraham. ¿Qué día de cada año se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra? A, 28 de abril. B, 25 de abril. C, 22 de abril. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. La incorrecta era el 22 de abril. Héctor y Sebastián. Vámonos. ¿Qué día de cada año se celebra el Día Mundial del Agua? A, 22 de marzo B, 25 de marzo C, 28 de marzo Tiempo Letra A, 22 de marzo Letra A dice él y eso es correcto 22 de marzo, muy bien Dana y Luis, vámonos Juega en su casa ¿Qué día fue declarado por la ONU como el Día Mundial de las Abejas? A, 20 de mayo B, 24 de mayo C, 29 de mayo Tiempo La C Incorrecto El 20 de mayo La mujer C, el maestro Tiempo La C C Incorrecto Héctor y Sebastián Seguimos Juega en su casa con nosotros ¿Cómo se llama la novela del escritor uruguayo Mario Benetti? Que fue publicada en el año 1971 Cuya particularidad es que está escrita en verso A Solo mientras tanto B, el cumpleaños de Juan Ángel C La borra del café Tiempo Letra A, solo mientras tanto Letra A Incorrecto Era la B De Juan Ángel Dana y Luis Vámonos ¿Quién escribió el poema? Sonatina A Rubén Darío B Gabriela Mistral C Octavio Paz Tiempo La B Letra B Incorrecto ¿Quién Darío? Muchachos Hasta ahora Abraham y Wanda tienen tres Héctor y Sebastián tienen seis Y Dana y Luis tienen cinco Seguimos jugando Nos vemos mañana Recuerden que el que tenga más puntos El domingo Pasa la próxima ronda Por el premio mayor de 12.222 dólares Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Que viene el Open Talent Show Quédate ahí Que estamos en vivo Vamos arriba Esto es cariño Altyazende ¿Quién Darío?